pues muy buenas noches amigos y bienvenidos a una noche de play la play lo mejor como decía isaías que play por la play la play tío ni ps2 ni ps3 la play de acuerdo como sabéis hace algunas semanas se os dio la opción de votar por saturn o votar por por play salió saturn pero el contenido que tenía de la play al tenerlo preparado y como feliz también le tenía bastante gánica pues digo bueno pues ya lo haremos y que mejor para mostrarles este contenido hablar de él pues llamar al piloto de naves por excelencia frank friki y que nos hable pues de todas esas cositas que a mí se me van a escapar bien porque desconozco el título bien porque no lo jugó o bien directamente porque él ya saben ustedes que maneja el percal muchísimo muchísimo mejor que yo así que vamos a empezar hoy de nuevo programa cortito que la semana está siendo en lo personal bastante intenso y ya tenemos aquí a don fran fran muy buena noche y sobre todo muchísimas gracias por acompañarme más en esto de las naves que tanto sé que te mola buenas noches juanje y nada muchas gracias mira que teníamos hablados especiales pero al final la cabra tira al monte y hemos vuelto antes de lo esperado con una cosa que fíjate que el especial ese de juego raro uno está ahí en el limbo y también yo creo que cuando lo hagamos va a molar muchísimo sí sí es cierto ese es el que estábamos preparando pero bueno con tu cambio de equipo y todo eso pues los planes cambian pero nada venimos con un especial no que yo creo que puede molar porque van a salir títulos algo diferentes a los habituales no sí de hecho ya saben que aquí algún título durante los 100 del confinamiento pues bien con frano incluso con con el amigo david belgian podía aparecer pero hay una cantidad de títulos bien clásicos bien conocidos y otros pues no tanto que frank me ha dicho a mí pues mira este es poco conocido este mereciera la pena hablar este ya hemos hablado y de todo eso pues pues daremos buena cuenta y saludamos a los muchachos y empezamos si te parece sí muy bien pues muchísimas gracias a chafado aquí que soy muchísimas gracias que que soy por haber disfrutado de la redifusión de msx en youtube montivo panda blues tenemos también a y delgar pulpi dark cloud macarra el de los tenemos a carlos peregrin gerard tost tenemos también el respiro y sus miles de millones de muñecos hammer albert santi santanas que igual 1978 josé manuel atiende frank friki feliz también lo tengo por ahí todo atento que como me decía frank habrá que decirle a los muchachos que igual hoy saquen el txt sobre todo si son fans no si a ver es que van a salir cosas que no vamos a hablar de top 5 precisamente en algunos casos pero son juegos que yo creo que merecen la pena y para los fans de los soutenards tienen que estar en sus listas por lo menos por curiosidad aunque sea muy bien pues el primero de la lista y como veis vamos a carajos a caos ya iré saludando a los que continúe entrando el primero que vamos a poner ya saben que incluso frank no me ha confesado que algunos de los títulos que vamos a ver hoy pues si bien los ha jugado pues tampoco lo tiene muy controlado quizás a nivel de darles a ustedes esa información que tanto demanda y les mola pero en todo caso yo creo que la selección quizás tendría un juego va a estar bastante bien ustedes la van a disfrutar y por supuesto yo también como ya estamos disfrutando la salida de los niñatos del gimnasio que como van en moto tienen que dar su correspondiente gol bueno fran nos vamos a tu título en perfecto chino japonés e in thunder squarsoft supongo que hoy fran nos hablarás o a medida que vayan saliendo títulos iremos descubriendo compañías clásicas que conoceremos de otro género no de como rol o como juegos de de otras de otras características pero que también tuvieron su incursión supongo que necesaria en el género de su tenax aquí en playstation los juegos los vamos a poner sin ningún orden especial simplemente listado ya lo irán ustedes viendo y me dicen que hay que bajarle el audio pues así supongo que estará bien bien frank pues lo que hacemos siempre porque elige este título su bondad de sus características y siempre pues atendiendo a lo que nos comenten los muchachos ahí en el chat bueno pues empezamos con uno conocido yo creo que en handel es uno de los setenas más importantes de playstation pero tampoco es que en su época fuese el más jugado ni mucho menos pero es verdad que este sí que ha trascendido entre el público como uno de los setenas de culto y es que es el debut y si no el debut pues el gran despliegue de square que era una compañía que estábamos acostumbrados a ver solo en rpg vale jrpg final fantasy sobre todo no es ver a square haciendo en su tema y encima horizontal no que era una vista que ya en estos años pues tampoco estaba ya de moda precisamente estaba en vías de extinción o en desuso y eso es lo guay no ya estoy viendo esto en acción como veis ya nos van saliendo algunas armas como veis tengo ahí también fran esa esa especie de escopeta no de o de cañón láser que con un botón pues podemos ir moviendo para para que nos ayude lo que sería los distintos disparos como veis por ejemplo ahora esta pues está limitada eso no me puede entusiasmar gastándola como suelo hacer en este juego en los primeros fases te dan bastantes armas y además en hander tiene una especie de doble arma o sea puedes llevar dos a la vez y puedes ir alternándolas por arriba y abajo y lo que lo hacen muy diferente a otros subtenas es que tienes munición no así que la verdad eso le añade al juego un componente un poco más estratégico que otros porque hay que reservar munición y tienes que pillar el mejor arma pues para las mejores situaciones posiblemente una de las cosas más jodidas de este hander es que si te matan te echan hacia atrás no muy r-type eso entonces es jodido pero el juego es espectacular a nivel técnico gráfico todo es una cosa pasada es como una película de acción no continua no va los misilacos que tengo ahora muy buenas noches para fugazi ya lo tengo ahí todo atento me dicen los muchachos que ya el tema del audio está subsanado pues gracias como siempre ya acabo de palmar hoy verán palmar y manquear en algunos juegos y en otros directamente pues vamos a coger como solemos hacer material de soporte frank hablando de soporte el soporte del cd que teníamos con la play aparte de la arquitectura propia de la máquina en este tipo de juego que también creo que es bastante importante hablarlo no sólo ya por la banda sonora sino en el caso de in thunder esta estética futurista pero futurista con ese toque ciber pan esos edificios de colores con tantos neones con tantos carteles publicitarios no sé si es una cosa que un recurso que se va a usar en este tipo de en este género a lo largo de la vida útil de la consola no es bastante único en la temática de stinghander porque los otros útonos de la consola tienen una estética más asociada a lo que tenía solía tener el género a ver es verdad que el género siempre presentan niveles futuristas pero no este tipo de futuro tan una mezcla entre blade runner y akira no ese tipo de ciber pan tan como yo le llamo tan japonés no tan aquí ya porque es que realmente parece que está explotando por neotokio pero bueno no es común no creo que es una estética ni mucho menos común la de stinghander por lo menos en esta consola los demás útonas que yo estoy pensando tienen elementos futuristas vale pero no a este nivel no 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 de esta manera tenemos allá de hilos que nos lanza la primera pregunta que es obvio también acerca la de la dificultad ya sabes dificultad para un piloto como tú dificultad para un manquete como yo y a este respecto aunque lo desgranemos uno por uno me gustaría preguntarte cómo ves tú el nivel de dificultad a rasgos generales en este género en la play es decir vamos a tener un despliegue sonoro y gráfico que no nos vamos a percatar de cuán difícil es el juego hay de todo hay de todo pero este concreto es complicado este es no es de los más difíciles no entra ni siquiera en un top de dificultad de la consola pero es difícil vale es complicado como digo lo de que te maten y te echen hacia atrás pues evidentemente es tremendamente jodido yo creo que a este juego le habría sentado mejor un sistema de respawn inmediato como el que va a tener thunder force 5 por ejemplo que es mucho más más amable que este pero bueno es un juego es un juego difícil y no creo que despiste mucho el tema gráfico porque realmente los siguientes niveles son más de interior tienen tienen diferencia es que este es el nivel llamativo es este no el primer nivel es para que el juego te entre por los ojos y digas tú quiero ver más claro luego el juego tiene muchas pirotas de cámara o sea es decir se cambia la cámara de perspectiva incluso a veces se pone casi al hombro es una cosa muy curiosa no pero eso se lo hace muy cinemático yo creo que el juego tiene un fuerte componente de memorización así que hay que enfrentarse a él lo mismo que a un r-type es muy parecida a la la metodología que hay que seguir muy bien pues aprovecho para su lado a la pop en sí que tenemos por ahí también a quien más ha entrado bueno pues si ha entrado alguien más y no lo saludado ya saben que mi disculpa porque como tengo rolling pizza también lo tengo por atento ahí jose manuel atento atiende muy bien pues pasaríamos al pasaríamos al siguiente si vemos que los muchachos no tienen nada más que decir o en su caso no tienes tú nada más que añadir por tu parte en caso de eso en caso de que de que ya por decirlo así pues hayas contado algo o se nos quede algo en el tintero siempre es muy importante bueno simplemente decir que dos o tres cosas más bien tres cosas no muy largas la primera es que este juego es su director vale ha metido o dirigió la parte su tener del último kingdom hearts del 3 y metió un montón de homenajes a este juego a in hander luego recomendar la música de in hander que es electrónica potente de la época vale vamos la mejor de las mejores melodías electrónicas que estaban de moda los 90 creo que es una anda sonar pepino en eso y por último destacar los jefes que son brutales de lo mejor de in hander más que la fase son los jefes que son definitivos sientes que son como jefes finales del género es brutal las batallas de in hander no muy bien veo que hay algunas personas que están reportando algún tipo de problema con twitch como isaías macarra otros como josé manuel dicen que no tienen ningún problema yo no sé qué ha pasado si es que estarán a punto de darme la del partner porque normalmente los afiliados no tenemos la opción de que ustedes elijan no la resolución pero veo que macarra incluso lo puede poner al mínimo así que igual me va a caer la del panel en breve muy buenas noches también para fernan vice y rolin picha en fin todos los que vais entrando y vamos a pasar al segundo y es curioso no es curioso mientras que aprovecho estas intros para para saludaros y hacer un poquito labores de bienvenida a los que vais llegando el tema de las intros porque precisamente yo le he comentado a frank oye el tema de las intros las dejamos no las dejamos pero frank como es un jugón dice nada yo veo la intro y con si se mueve a jugar no frank si es que de hecho este tiene mucha mucho anime no este juego en concreto entonces tarda un poquito en llegar a la acción por eso digo que es como es como realmente es porque está basado en una serie este juego precisamente una serie y no con pocos capítulos entonces aprovecharon un poco de hacer es que hubo muchos su turn up en esta época que hacían esto de presentarte a un anime a la vez con su turn up y a ir intercalando cinemáticas con con gameplay etcétera era muy común muy bien pues veo que a la mayoría de la gente le va bien el stream y si no pues se tendrán que no voy a decir que aguantar no por no soy tan borde pero se tendrán que esperar a la redifusión lo lamento mucho pero de momento vamos de momento vamos a hacer este tipo de no voy a cambiar lo que sería la resolución ni nada porque porque me va bien no en la mayoría de los días vámonos con the game paradise 2 game tengo q2 no sé si tendrá otro otro nombre chino japoneses pero vemos frank aquí a una clásica de toda la vida como jaleco no si es curioso porque estos son algunos de los mejores juegos que tuvo jaleco y tampoco son de los más citados por razones evidentes no porque bueno este juego se dice que tuvo una tirada pal con otro nombre también se llamaba me parece bueno este no perdón me acabo de confundir totalmente es que confundido con otro de los que vamos a hablar luego porque tiene un nombre muy parecido entonces no he dicho nada vale y si me ha ido la olla no este japonés exclusivo es la segunda parte de otro juego muy 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 chulo que también es gambare game tengo q este es el dos vale que fue poligonal y el primero fue pixel art vale y este además este segundo que tú estás jugando es exclusivo vale este no salió en más sitio se hizo una exclusiva para playstation además es muy divertido es un juego muy muy estúpido muy divertido y se puede decir que es la parodis de jaleco no en esta saga se puede definir así bueno a mí cuando empecé a jugar este juego le digo what the fuck porque hombre no se me vino por decirlo así en parodios a la cabeza pero sí que me vino ese género que ya vimos aquí frank de de pc en ya y un poquito kawaii un poquito de gráfico exacto como el cotton y tal que dices tú hoy qué bonito pero nada del pulpo aquí sí esto es esto es lo mismo estos son que se consideran ese subgénero uno de sus tener más bonitos de la cuenta y graciosos y para obviasco no 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 sólo para parodios hizo eso también estar parodier que lo hizo hudson no que parodiaba a star soldier y aquí tenemos bien tengo q que que parodia a precisamente jaleco a la propia jaleco además si sois fans de jaleco habéis jugado el subtenas de ellos y otros géneros vais a reconocer un montón de elementos de ellos aquí es curioso la gente eso de que parezca que estamos en una sala recreativa es si precisamente parte de la historia del juego y te atacan máquinas recreativas y es bastante cachado el juego además es muy muy cambiante o sea no tiene nada que ver cada tramo con con otro no a nivel de lo que comentabas antes supongo que también a nivel también de lo que comentabas antes de esos cambios de perspectivas y tal muy buenas por cierto para felix hoy el programa no es que vaya para ti pero probamos que tenía ganas de él no esto al final aparte de ser un recurso muy usado tenía por decirlo así algún tipo de algún tipo de tú sobre todo tú que eres jugador no de que te volvieras un poco loco frank te refieres a tanta tanto cambio de scroll y no a ver es que era también una manera tío de sacarle partido a las tres dimensiones y a la potencia de estas consolas porque hasta entonces era muy difícil hacer efectos cinemáticos creíbles no piruetas etcétera era bastante complicado ya que engañar mucho al ojo del jugador y ahora pues tenían una tecnología que les permitía rotar la cámara voluntad no pues que menos que emplear la de una forma llamativa y esto pues podría crear una situación de mareo no de confusión es verdad que puede ser pero es que también nosotros nos hemos acostumbrado a gráficos poligonales mucho más definidos hoy en día y volver a esta época duele un poco a los ojos vamos a decirlo pero en la época esto pues pues era pero prácticamente una idea de cebolla incluso los power que nos salen que son tío cebolleta berenjenas no creo que algo de eso sí este juego está muy bueno porque se basa un poco tío a mí me recuerda mucho que vas a poner luego a la saga ray force que son sobre todo los dos y al tres ray storm y ray crisis se parece muchísimo a ese tipo de juegos porque tienen un locón no esa especie de disparo bloqueador que tienes tú ahí no sé si lo ves que se sirve para para enemigos del fondo y luego tienes tu disparo frontal típico y la perspectiva si te fijas está arqueada si te fijas está como en tubo está como si estuviese no totalmente vertical no sé si me explico si como un girus o una cosa así bombeada así es como si estuviese pues eso era muy común en esta consola de hecho ya te digo ray crisis y ray thompson de este estilo de este estilo souten ups exactamente como éste a veces parezco te está tirando flyers voladores sí sí te está tirando propaganda digo que sí que hubo muchos souten ups como éste de hecho este especial si da tiempo vamos a traer otro más incluso de esta perspectiva era muy común que los verticales de los 32 bits tuviesen esta tecnología es decir poligonales y con la cámara bombeada no no era tan e incluso en 64 hubo uno star soldier vanishing earth de 64 es como éste se parece mucho lo de los flyers me encanta es como si me tirara las cartas del joker sí 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 tienes una bomba creo podrías utilizar bueno ya la usa ya la usa y la mandaba hace puñetilla eso pues es muy arca de estos juegos y luego y luego hay juanjev que es muy diferente cada tramo eso sí a gustos colores hay gente que prefiere el uno que es más tradicional más pixelado más tradicional a todos los niveles a niveles de lo que veo en pantalla de cómo lo veo de cómo se me muestra y sobre todo el tipo de gameplay supongo el gameplay se parece bastante a este en realidad no es tan diferente pero pero sí es un souten up 2d puro vertical y yo creo que a la gente le puede gustar no game tengo que son dos juegos lo tienen el primero en saturn y este segundo en play vale o sea que eso sí el primero es originario de arcade vale hay que decirlo me extraña que ninguno de los muchachos que están flipando con este título haya pregunta nada al respecto ya aprovecho y te lo pregunto yo de los títulos que vamos a ver hoy podemos hablar de juegos exclusivos de naves para play que no estén disponibles en otro sistema frank por supuesto ya has montado dos dedos dos dedos no vaya por dios estas son las cosas las cosas buenas que de momento de las dos es un sí 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 está chulísimo has visto como te decía lo de la cámara como aprovechaban para rotarla y tal vez ahora tienes que utilizar el lo con que eso los disparos de si te fijas la potencia del loco tampoco es como para morirse frank no pero me quiere atrapado como el galaga claro ya has visto que esto es muy taito esto que se está viendo que sea jaleco pero es jaleco haciéndose a marcándose un taito tío totalmente este juego tiene una jugabilidad taito no es tu misma nave si te fijas te está tirando un clon de papel si es muy original es un juego original lo que pasa es que hombre pues es tu primera partida y evidentemente sí sí ya está en mi vida julio claro pero te estás viendo que te permite más o menos jugar no es más asequible que el que hemos visto anteriormente muchísimo más vamos no tiene comparación de sobrar a responder la de ellos este juego no debe no es de los difíciles de play vale eso sí no te vas a pasar a la primera y si te y si te matan tres o cuatro veces y abandonas no te lo vas a pasar nunca hay que echarle si 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 abandonas rápido llegamos a la conclusión de que este juego pues no es para ti claro pero quiero decir que eso es porque no lo has intentado más veces y ya te digo no tiene que ver en dificultad con con en hander porque aquí si te matan respawn en el sitio y tienes un montón de naves a seleccionar y una de ellas te va a tener que servir sí o sí para pasarte el juego bueno de y los agradece los comentarios de fran al respecto pues sobre todo por el tema de dificultad no más que nada supongo que al igual de y lo le pasa a fran un poquito como a mí no es que no sea fan no es que no le gusten los juegos pero a muchas veces yo os veo a ti en privado o te veo subir un vídeo y tal de algún juego y me percato rápidamente si ese juego es más o menos difícil y muchas veces me impone un poco no fran el acercarme a un título y decir su pues igual este no es para mí no aparte del consejo que se da aquí siempre de pruébenlo ustedes mismo y no se dejen guiar por reviews y tal oye pues en este caso al final el tema dificulta y lo que vemos en pantalla con el tema de las posibilidades del hardware igual no te gusta el género pero te ayuda a lo que estás viendo y escuchando claro sí pero este género más que yo creo que hay que perderle el miedo simplemente con constancia a eso iba yo ese miedo que no tiene a este género correcto yo sé que no es una cosa que nos sobre precisamente pero es recompensante es decir hay una evolución en tu habilidad y en tu experiencia en tu memoria sino si perseveras es que es el mismo consejo que se le da a los chavales siguen intentando no sé qué es pero es que tenemos que aplicarnos nosotros también en los consejos que damos no y este género no es decir no es más difícil que otros si es más difícil que otros pero hay hay una mejora en ti no yo llevo ya muchos años jugando y todavía me encuentro con huesos duros de roer pero ya no me asustes decir ya digo bueno pues a ver si a ver si hasta donde llego no pero tampoco y si como esa especie de reto que todos buscamos en un videojuego si dentro de incluso del género de decir bueno pues si este juego cree que va a poder conmigo espérate que le voy a echar horas claro y bueno precisamente ahora has puesto uno que es mucho más fácil que otros y muy divertido de jugar no entonces este sí lo recomiendo para empezar perfectamente este que se está viendo el anterior no digo que fuera difícil pero tampoco es fácil muy bien este feliz sí que lo conoce como te comenté en privado antes de empezar feliz tenía muchas ganas de ver este programa es un género que le mola y aprovechó para dar besitos y buenas noches de bienvenida por supuesto a cimeles que nos ha saltado con un grupo de uno que ni tan mal cimeles guapísima muchísimas gracias y buenas noches bueno por las intros que si quieren un día al igual que que hizo el amigo anda no me digas que no me la voy a poder saltar si el amigo el canal de mabus podemos dedicar un día un programa o una matinal o un y tal a ver un programa de solamente dentro y disfrutarla pero hoy aprovechando que está aquí fran pues vamos a ir por decirlo así al tajo bueno tenemos opción de dos jugadores score attack ahora me preguntas qué es este handful park que que conocéis la gente que dice por ahí feliz que ojito con este si este ya es bastante más conocido que que el anterior y además también es conocido porque mucha gente últimamente lo están recordando es un título por cierto que se puede comprar en la store digital de creo que era de playstation 3 y se va a perder con todo esto que sony está haciendo de la criba está que están haciendo de las stores bueno si la gente le interesa y tiene una play 3 operativa que se lo pille ya si puede claro si le deja el sistema que eso también da para podcast aparte para la vida aparte todo lo que está pasando pero bueno quiero decir es un juego que se puede llegar a adquirir el original de ese modo si quieres pagar por él por preparar la cartera y preparan tres nóminas o no sé cuántas porque va a doler no y este juego es muy sencillo muy divertido es un cutenar no se considera un cutenar horizontal de estos de de temática agradable o family friendly como queramos llamarlo pero luego bueno tú sabes hay que esforzarse un poquito tiene rozamiento con sólidos como estás viendo y es un juego que bueno que es muy muy agradecido y muy muy bonito ya lo estás viendo bueno como veis aquí les dio un botón y voy cambiando de cambiando de arma algo que yo te recomiendo el láser ese tocho que tiene colorines el verde este no no es ese es el disparo especial este es el que quieres que use ese si lo llegas a potenciar es bastante bueno para traer esa en fila y es un disparo muy muy gradius style no y la verdad que es un juego que al principio pues es generoso y luego ya se va complicando evidentemente pero para empezar está estupendo te da tiempo a ver todo es llamativo es bonito es divertidísimo y bueno pues hostia me están tirando los proyectiles que me tiran son de color así que están echando un boom un chicle tío si te atacan con chicles es divertido eso es un es que también era común o no era tan común más bien ver sus tenas que no eran ni de naves son bélicos de vez en cuando y sus tenas de temáticas divertidas caricaturescas y demás como existe si esto yo supongo que sin llegar a ser para niños y si totalmente a porra y manso lo me dice bien y ser family family friendly esto también a lo mejor no sé hasta qué punto ayuda o no no verlo tan tan kawaii tal al jugador que se quiera yo creo que este a daylo y a mí pues nos puede sí un poquito ayudar esto no el ver el el ver este tipo de gráficos y el ver este tipo de planteamiento en un juego de naves que al final pues es un juego de naves como veis con sus cole que en con sus power up etcétera etcétera y bueno pues difícil es por ciento muchas gracias a pericasio de nuevo seguidor buenas noches me voy a cambiar de armas porque no se me da con esta tío dale y además si la va aumentas con power up al final pues tú decides pero la que yo te decía es que atraviesan fila entonces hay momentos donde te convendría atravesar más enemigos de una vez pero bueno como tú quieras y total si es que este juego es súper súper versátil aquí aparte de que como veis que como hay un edificio pues es un bloque sólido de los cuales no te chocas exacto nos hablaba ante fran el tema este de los bloques sólidos muy buenas para gamer ochenteros aquí como son no te preguntan los juegos anteriores mea culpa fran si ya me imagino qué tipo de final vos no me voy a encontrar pero sí aquí ya me lo puedo imaginar pero en cuanto al tamaño la bizarrada etcétera aquí también en ese aspecto cuando lleguemos a un final vos vas a decir pero esto que es sí sí esto tiene sorpresas en los jefes y bastante son muy muy divertidos no y como digo no te esperas para nada cuáles van a ser los jefes es que ya estás viendo que la estética es impredecible lo cual lo cual mola mucho no pero vamos fíjate las animaciones que cuidadas no de destrucción y tal ese juego vistoso y tiene muy buen feedback cuando matas a los malos y eso te da gusti renin no que te crees que eres muy fuerte más de la doble es trole activo ya sabe no estoy hablando evidentemente el fuego a mí sí claro el trole activo de quítame ese power up es a mí me cago en tu vida puede pasar perfectamente claro yo es que tampoco tal porque los juegos solo entonces no lo encuentro en las situaciones pero pero sí es un juego que necesitas una buena coordinación con tu compañero por el tema poder hacer al contrario de los títulos que hemos visto que quizás pues son más clásicos en lo que se refiere a juegos de naves esto es otra cosa no sea aún si bien pertenece al género pero no deja de ser otra cosa que tenemos ya creo él el primer boss pero tenemos un show me que dice ahí saludos don juanje enhorabuena por los dos cast follower en twitch qué opina de la polémica que playstation esté cerrando la store para ps3 y ps vita oye frank curioso este tema que nos trae respeto porque yo creo que son y se está equivocando puede sacar muchas perras y todavía si es que realmente creo que se han precipitado y todo es parece venir de la directiva directamente que están ahora en la en la cúspide de la compañía que son gente que no valora el legado no de los videojuegos y están más centrados en el presente no y en que play 4 y play 5 sean el presente de su compañía intentando tapar un poco los fallos de vita y las vergüenzas como siempre digo y pisotando pisoteando totalmente el legado que se han procurado porque es que realmente la gente no es consciente de que lo que se están cargando no son sólo títulos digitales de estas generaciones están cargando sus ps1 y ps2 classics que son juegos que ya no se van a poder comprar salvo nuevo aviso en ninguna parte es decir están sacando de la circulación las únicas maneras de obtener legalmente varios de sus mejores títulos no sé si habrá fecha para esto porque yo no soy usuario de play verano en verano julio agosto pero ya está empezando la debacle ya hay muchos problemas de servidores que la gente no está entendiendo porque ellos prometieron que tus compras ya hechas se van a poder seguir descargando eso debería incluir los parches que se supone que son gratuitos pero ya hay problemas con las descargas de parches y de contenido incluso de comprar contenido y problemas de servidor hay playstation 3 que ya no están funcionando bien no se están conectando bien hay problemas de login yo he tenido problemas de login en vita recientemente muy muy preocupantes hay compras que no me están funcionando realmente quiero hacer una copia o no de alguna de los juegos antes de esta debacle pero nos está pillando a todos con un plan malévolo en marcha y más que en marcha o sea ya empezaba debacle por mucho que ellos digan que tal señor me ha salido un señor con una trompeta frank sí 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 son angelitos no son angelitos bueno pues ya está tío eso es lo que opinas que mal mal y ya está si es que no es que entonces incluso con el problema que tenemos de servidores en aquellos jugadores como tú otros tantos tú recomiendas que se tengan que o que quieran aprovechar estos días o estos meses para pillar ese tipo de juegos por decirlo así como se suele decir ahora o nunca no porque después ahora nunca o sea después por decirlo así por medios legales como tú bien has comentado después que no se quejen joder claro el problema es que tú tendrías que tener garantizado la descarga por mínima de tus cosas sin problemas de servidores y tendrías que tener garantizada la descarga de parches porque hay juegos que por muy en físico que los tengas las versiones 1.0 son un churro ya entonces necesitas las descargas sí o sí cualquiera que sea el soporte que tengas en casa yo recomiendo a la gente que intente hacer acopio de aquello que vean pero que si no pueden que no se vuelvan locos que si es que ya ha empezado el tema de las del cierre no es una verdadera pena a mí me jode mucho porque yo hay juegos que sólo están ahora mismo en esas consolas y cuando desaparezcan pues nada a parar de emulación está es que lo que hay o de emulación o cuando se pueda de de pirateo de hardware pirateo de software o lo que sea si es que otra cosa no puedes hacer bueno pues muy buenas noches para César Manelay ya saben que cuando tengo aquí alguien y nos está contando algo interesante pues si me retraso un poquito en darle la buena noche no se preocupe en mundo boni catal a 82 viva la piratería hombre no respero no sea no sea sin ver hombre aparte me parece mentira respero que además tú eres un señor que se suele comprar bastantes cosas para tu switch que digas eso hay que travieso si es que eres un travieso muy bien pues hablabas de él anteriormente y aquí lo tenemos este ray crisis pues si este es uno de mis favoritos totales de la consola en esta vista es la tercera parte de una trilogía la enumeramos vale que se conoció con varios nombres el primero se llama ray force hay gente que lo puede conocer con el nombre de layer section hay gente que no puede conocer con el nombre de galáctica attack y me dejo un nombre vale hay otro más pero ahora no me acuerdo vale o sea se tiene cuatro nombres pero bueno yo la llamo ray storm perdón ray force vale el primero ese es un juego que estaba hecho en dos dimensiones muy muy bonito y la saga evolucionó con su segunda parte ray storm vale o layer section 2 también conocido a las 3d no a esa especie de perspectiva arqueada o bombeada como hago como has visto antes en en tengo cursos en el anterior sí exacto pues es de ese tipo de verticales que yo llamo verticales en tubo me gusta llamarles en tubo porque la perspectiva es como semicilíndrica es como si estuvieses anclado como a una especie de no sé de tubo algo así una cosa muy extraña vale el cómo te mueves y este ray crisis pues fue la tercera parte de esa de esa saga vale de la saga rey de tito si el título que te falta tal vez sea galáctica attack yo creo que no sé si eres uno de los que he dicho creo que he dicho galáctica puede ser yo que sea saber es que tiene cuatro nombres vale así que si es ese es ese juego vale o muy parecido porque ahora mismo yo creo que hasta se me ha pirado el nombre de la cabeza pero bueno yo es que lo conozco por ray force o por layer section que son los nombres más conocidos vale bueno pues está la tercera parte que por cierto estuvo en arcade y la conversión de play es la hostia es buenísimo para que esto está la que tú estás jugando este es un tono vertical ya digo con esa mecánica de lock on ya has visto que se parece a tengokudon no sí 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 que pasa es que jaleco estaba copiándose de esta saga vale y esta es la es la sevius moderna no es como un homenaje a nanco hay no total pero es está y todos son los reyes de los ordenados algunos de los mejores productores de este género y y bueno yo creo que la crisis es uno de los mejores verticales que tuvo taito tío es brutal es brutal este tiene un modo que considero que se puede llegar a pasar vale te iba a comentar antes precisamente cuando estábamos en el título de menú de este juego que algunos de los títulos que vamos a ver hoy tanto si son si proceden de recreativa o no hay algo que los aficionados como tú valoráis mucho o que incluso no sé si demandáis que son los distintos modos de juego los modos muchas veces de tiempo los modos de a ver cuántos puntos hago en un por decirlo así en un escenario diferente no nos estamos deteniendo demasiado en eso pero hemos visto antes que cuando hemos empezado que éste tenía varios modos de juego no si éste tiene una especie de modo a range o modo play no modo consola que hace el juego más sencillo y reducir y relaja las medidas de encroachment no sé si te estás fijando que arriba a la derecha ves un porcentaje muy extraño que pone encroachment explico lo que es eso porque la gente va a flipar el sistema de encroachment es algo totalmente nuevo y único de este juego por el que si no eres capaz de mantener ese porcentaje a menos de 100% viene el jefe final directamente a por ti te penaliza si viene viene el jefe final del juego hablo claro viene el jefe viene el jefe final final a por ti es como que precipitas esa batalla final y evidentemente haces una muy peor partida entonces el sistema de ray crisis se trata de bajar ese medidor de encroachment todo lo que puedas como haciendo combos con tu arma secundaria matando todo lo que aparezca rápidamente en fin es así de divertido eso no lo he visto eso no lo he de escuchar yo ningún juego no que el boss final del juego es una serie de requisitos venga por ti si es único ya digo esta saga intentó innovar en un montón de aspectos vale es que es taito tío es que es un ya digo es que es taito si esa gente tiene algunas de las mejores ideas hechas jamás en el género no y bueno ya está viendo que es complicado es un juego muy rápido eso sí es muy adictivo este yo lo ronando mucho ya está viendo que se maneja un cambio de plano me está volviendo loco la cabeza muy divertido loco para bien sí sí claro es que es flipante y te obliga a esquivar de una manera muy específica no sé a mí yo lo recomiendo mucho este ray crisis yo creo que de los de los tres es el más asequible al menos en player en arcades otro punto también creo que te has metido al modo arcade es que el otro es más fácil vale pues ahora si quiere cuando palme pues lo cambiamos otra cosa que te quería preguntar sobre el tema de los del menú los modos de juego etcétera frank es si aparte de llegar esto vía tarrina si te decidía por comprártelo alquilártelo si en su caso merecía la pena o como salió de ahí si en su caso merecía la pena echarle un ojo aunque fuera al tema de del manual si a ver sobre los manuales de taito estaban detallados pero acuérdate que los manuales de 32 bits ya estaban en blanco y negro generalmente y más en nuestro territorio no era muy atractivo ya no 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 es algo que tradición se fue perdiendo los manuales bonitos que seguía habiendo ojo pero en play y acuérdate que la mayoría eran en blanco y negro eran manuales muy escuetos y bueno pues sí yo creo que si te vas a los japoneses es una pasada los manuales japos y estaban en color vale entonces es una cosa que quiero confesarme fran y es que a lo mejor en juegos vamos a decirlo así arcade yo cuando veía el manual le daba así tres vueltas y decía bueno yo voy a jugar y yo ya me enteraré de lo que hay que hacer no hostia está la gente creo que diciendo que ha dado error en la transmisión mucho yo no tengo ningún problema si es que gente que hoy twitch no no estás ayudando fran entre la verdad que hemos tenido de inicio y ahora que la gente reporta algunas movidas tío vale me puedes repetir la pregunta pero es que me he desconcentrado por ese no te preocupes yo que ahora mismo no estaba pendiente al chat comentaba que yo por ejemplo cuando cogía un juego de esto original y miraba el manual yo el manual miraba a ver si tenía como se suele decir dibujo foto claro y no me paraba nada más digo bueno yo quiero yo como tú con las intros yo voy a mente yo ya yo ya me enteraré es que este sistema de encroachment se te explica evidentemente en los manuales y si tú no lo no lo lees no lo puedes saber eso eso es casi imposible averiguarlo entonces el especial no es un es un modo específico que se hizo para esta conversión de play vale que hace el juego más llevadero vale yo no te digo que sea fácil más llevadero a lo que quieres que ponga fran de los que tenemos ahora mismo disponible el de en medio el especial no se vale el especial de acuerdo yo es el que recomiendo para empezar en este juego la gente esté cómodo que vas a jugar tú ojo las fases se seleccionan de forma aleatoria bueno o sea es decir las fases no puedes averiguar del todo a cuál vas a ir o a cuál vas a acabar sabes y bueno por ejemplo qué es lo que me está dando a seleccionar fran tipo de armas y si nos quieres comentar algo de estas características que yo no entiendo pero tú si quieres explicar algo vale pues mira es bastante visual fíjate deja la quita en una de las naves arriba te dice el tipo de disparo frontal que tiene vale esta tiene un disparo ramificado en ráfaga white shot sí y luego te pone el número de disparos de fijado que tiene simultáneamente es decir puedes disparar ocho láseres fijadores a la vez para fijar los enemigos solo tienes que pasar por encima de ellos con tu cursor vale y cuando ya tengas ocho pillados disparas el botón y los ocho palmarán exacto los y de hecho de ahí viene el sistema de combo de este juego cuantos más enemigos consigas atrapar en esa estela mejor para la puntuación vale luego ponte punto otra nave para que veas la diferencia ves este tiene un disparo frontal recto los típicos láseres y 16 a la vez vale joder 16 pero no quiere decir que sean más fuertes que ocho vale y el combo en esta nave pues tienes que hacerlo en vez de con eso con 16 es decir que ésta tiene más táctica que la otra si claro si no hasta que no llegues a 16 no salta el combo con lo cual te puede penalizar el el crotchman ese que tú hablabas en realidad salta en combo pero de menos de menos precisión vale y esta es la nave que tiene más defensa pero es la más técnica porque tienes 24 disparos esto por ejemplo alguien como tú cuando se acaba el juego con la nave por defecto que inicia el juego y dice bueno voy a jugar con este ya me lo termino luego realmente vosotros experimentáis es decir bueno a juego yo con esta nave que tiene más inercia que tiene más defensa llegáis vosotros a apreciar eso en este tipo de juegos frank sí tío me pasa porque además este juego tiene un sistema de bomba que cuando eres capaz de impactar a un jefe con todas las láseres a la vez explota no es como que disparas un disparo explosivo especial y bueno a lo mejor te conviene pasarte este juego con la de 8 en vez de con la de 24 porque es más fácil fijar las 8 las 8 los 8 láseres no quiero decir claro que probamos combinaciones tío al final si no te lo pasas con una quizás es que no has probado la mejor nave para ti para tu modo de juego entonces yo ahora mismo por ejemplo si no es suelto loco me espero un poquito a pasar por encima y tal y cuando tenga eso digo tú y dos a la porra exacto que tienes tú que contarlos más mira no tienes que contar de esa la izquierda que hay 88 en vertical te hablo a la izquierda en vertical cuando están vacíos ves si ahí me está diciendo cuántos están gastando lo que llevo exacto y luego se trabajando los tenía todos tíos se te va recargando a medida que no disparas vale que no disparas me refiero el disparo secundario el principal lo puedes dejar pulsado vale ok y nada es un juego muy muy basadas es decir hay poco nivel muy poco nivel y mucho jefe vale vale mira comentaba feliz que siempre siempre supongo que eso será algo común frank hay una nave con la que repartes el turrón mejor claro y en este juego además es que tienes que encontrar tu tu sistema yo recomiendo la de 8 para principiantes y la de 24 para gente que se quiera flipar vale porque la 24 dispara veis porque viene frank friki porque con todo esto que nos está contando mi juego me parece mucho más atractivo y lo entiendo mejor es que cuando tú entiendes los juegos de title se vuelven cada uno de los mejores estrenados que puedes tener ahí fuera así que bueno y ya digo esta perspectiva es muy muy de play uno tío muchos juegos tenían esta perspectiva y los cambios también muchas veces estos cambios así un tanto vamos a decirlo así espectaculares en lo visual claro es que además mola porque esto es un poco lo que lo que se vio lo que el primer lo que el primer se vio dejó de legado esa especie de sutenas con doble doble vista no doble capa una capa del fondo son enemigos que se han clavado al fondo y tu capa frontal no como están viendo ahora maravillosos en estos sutenas pues eran bastante corrientes en esta época pero también eran uno de los mejores verticales de la época es que esto es brutal a mí ya te digo es uno de mis sutenas favoritos de esta de esta generación la diferencia que tenemos entre el modo original y este modo especial si de hecho es que deberías estar notando que estáis más amable contigo hasta el encroachment va más lento juegas o fran fran sí que sabe que es un crack gamer 80 lo dice lo visual me recuerda también a la incandes de esfuerzo que precisamente si por si él no 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 caía es el juego que hemos visto por decirlo así de inicio la pregunta mira que este es un juego a los jefes de raíz de raíz crisis son un espectáculo puro tío sabes que es un espectáculo técnico fíjate cómo mola tío a mí me flipan los jefes de esta grande fran ando no ande pero mira cómo mira cómo camina tío y cómo va alternando su patica o su gráfico ahora sí y además este juego es que tiene muchas peripecias gráficas este juego pone a play uno a tope ojo estos juegos bastante tocho la gente dirá bueno gedarios es uno de los que más dentro del género no de los que más consume cuidado con re crisis que es un juego técnicamente pepino pues el siguiente que vamos a poner ahora le he puesto yo a fran en el cuando digo oye vamos a poner tales juegos no le he puesto un en porque digo esto no es de nada me ha dicho fran no pero ponlo porque quiero contar cosas de este silent bomber bueno pues lo presento así silent bomber es lo que tenía que haber sido contra en play 1 así de sencillo o sea con ese resumen tiramos julio bueno ahora vemos las mecánicas no que son muy interesantes este juego tío yo lo considero que tiene mecánicas sostenibles posiblemente no son sostenibles 100% está reñido ahí con otros subgéneros run and gun tú sabes no acción plataformas tal pero en realidad es muy sostenible en su gestión de todo lo que te va a pasar y todo lo que te va a tú vas a ver este juego más largo que cualquier otro sostenible porque es que es un juego más de aventuras que que de naves al uso y ni siquiera es de naves y ahora vas a ver que 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 tiene este juego y además lo de bomber vale no es por nada bomber es porque es como si fuese un bomber man en el fondo porque pones bombas como en un bomber man oye genial que feliz dice que este ojo que se lo apunta que no lo ha jugado y eso cuando que conoce el género me encanta que que os lleváis cosillas al que os lleve cosillas al txt bueno pues respecto a las intros haríamos el programa de 23 horas pero ya les digo que todo esto todas estas consolas de esta época no de saturn play etcétera pues si queréis un día dedicamos un sábado de cine por la noche una matinal que no coincide evidentemente con la de arnau y podemos hacer una selección de toda esta hay porra le daba le daba aquí a a cargar data vete para afuera vete para afuera acept back como curiosidad este juego fue desarrollado por una empresa se llama cyber connect 2 que luego hizo un juego muy curioso en en play 3 y en xbox 360 que se llamó asuras growth que es de un tío que siempre está muy cabreado no es como un juego muy muy anime pero esta gente tuvo unos juegos muy curiosos no no si no pasa directamente si quieres nuevo al open y vale continúa por favor que nada más que tenía esa duda si no no ahora cuando se ve algo pues pues lo vamos viendo pero el caso es que este juego es de una compañía como digo muy muy extraña que tiene unos juegos bastante únicos no ciber connect 2 creo que es una compañía única en la industria de del juego y poco reconocida hay que decirlo y este juego yo creo que es uno de los mejores de esta gente por no decir el mejor prácticamente no y este juego intentó cosas nuevas tío intentó cosas nuevas que no se habían visto no es un twin stick pero tiene el alma de un twin stick mucho antes de existir ese género no y tiene una jugabilidad que ya digo es que con los contras de play 1 son bastante reguleros no y ojalá esto fuese un contra porque es que te va a encantar es un run and gun o un sutana bastante bueno muy bueno muy rápido tienes un dash también puedes saltar puedes disparar he puesto bombas claro si los enemigos entran en el radio o sea que yo me vengo ahora aquí y si el enemigo entra ahí en ese círculo sí pero es mejor que también tú también bueno tienes que no tenerlas tú el botón para detonar creo que sí es que no ahora no ahora no recuerdo los controles de memoria ahí ya está sí es eso tienes que ir poniendo bombas y esquivando a los enemigos de este juego puedes disparar claro disparo disparo por pauses igual es uno de los left right que no hemos definido vale deja que mire los controles y te digo un momento es que ahora me pilla hace mucho un juego oh porras ostras qué flip tío el juego es muy bueno de verdad o sea tengo bombas infinitas o sea puedo poner todas las bombas que me dé la gana en principio sí es la gracia del juego que puedes hacer combos con esas con esas bombas o sea que hago por ejemplo así para que como pase cuantos más enemigos y en el mejor no claro eso es es a cota salida y un porcino para que se me está diciendo que no puedo pasar aquí como cuando hago esto me sale como un yo que ya os digo que no jugaba esto pero quería que cuando le he dicho a fran oye esto que porra es vamos a ver si puedo seleccionar para para disparar fran si voy a por defecto voy a poner ahí un par de un par de voy a poner el lec y el raid en principio el juego eso tienes que ir detonando a los enemigos con las minas es que ya no recuerdo si podías yo creo que no podías disparar este juego me parece que es que es que es me parece que era de bomba solamente solamente de bomba me parece que pero yo no sé si luego no sé si tenía una estrategia importante claro luego no me acuerdo si tengo que no recordar que hace mucho que no lo juego pero quería recordar que este juego tenía más más tipos de ataques vale no sé si es diferente mira no recuerdo bien vale pero es una vez aprendes a jugar es un juego bastante bueno pero pasa es que igual tenemos que haber hecho el tutorial tú quizá para recordar un poco por eso te lo ponen no por nada pero si quieres si quieres hacemos el tutorial nos refrescamos los dos el juego porque yo estoy ahora mismo que no recuerdo mucho de este juego vale que hace muchos años que no de juego tío no te preocupes palmamos y hasta muchas gracias a catalan 82 que lleva ya dos meses suscrito con nosotros y ni tan mal ni tan mal muchísimas gracias bueno pues hemos palmado vamos a hacer ahora si acaso el tutorial quieres continuar name si vamos a hacer el tutorial refrescamos un poco las mecánicas me acuerdo de lo de los combos eso sí que podías hacer unos combos brutales pero es que ahora mismo quería recordar que tú tenías más ataques que esos igual me falla la memoria tío es que random msx que ha dicho anteriormente sáltate el tutorial ahora dice hace el tutorial random msx de msx tenías que ser es que tenía muchas tenía muchas cosas este juego a tener en cuenta ahora que lo pienso el das y tal y un montón de corral pero también tienes un momento de das muchísimas gracias felix que tenemos ahí un show me que gozaba de directo de la mano del maestro frank friki y de juanje mil gracias por traer un trocito de este universo llamado shoot and eye de esta amarillosa consola ps1 frank que me comentaba que podemos hacer como dos programas no si realmente tendríamos para dos porque tenemos bastantes apuntos en la lista vale aquí me dice acércate a lo yo es que lo tengo este juego que no lo recuerdo apenas yo recuerdo que era muy frenético vale yo no sé si tendré que hacer esto o tendré que poner el cuadrado pulsa el cuadrado eso es sáltate de sáltate del radio y explota y la de tonas con triángulos cierto cuadrado triángulo era todo el rato así empiezo a recordar tío triángulo triángulo yo estallaba antes yo estallaba antes la bombona esta tía ahora porque no explota ahora triángulo no buen trabajo eso vale se supone que ahora pues ya puedo pasar por aquí ¿no? si no si el juego va a deponer bombas todo el rato y ahora aquí pues será lo mismo bueno ahora es tiempo de que uses un stack para volarlo si los múltiples los múltiples más rápidos entonces tenemos que bajar ahí tenemos que bajar las alertas porque bueno de las 14 suscripciones te acaba de regalar una si no recuerdo mal era doble cuadrado o algo así muy rápido me parece a mí doble como doble doble tapa ahora has puesto en vez de una una doble exacto que es más fuerte claro es que tú podías repartir las minas de una en una o hacer cargas detonantes más tochas ¿sabes? si alguien puede comentar el nombre del juego otra vez es Silent Bomber Silent Bomber de CyberConnect ha explotado la caja si la caja ahora me da como una especie de power up un lock unit bueno si ahora está ahora vamos esperando porque me están pidiendo los muchachos que baje eso pues voy a ver si puedo bajar las alertas porque como se están volviendo locos pues yo yo lo entiendo hay que bajar la alerta de suscripciones que es esta ala ya está baja no donde yo recuerdo no hay daño amigo es que si no tu fuerza de bombas no te hacen daño aquí me está diciendo que el lock lo compro ya se lo he hecho fix the enemy in your side y ahora claro le has pegado una mina y te necesitas contar lo de tono es con triángulo y boom ahora exploto por más que me retire ahora es que no explota hasta que me retire un pelín prueba a ponerte una bomba en los pies que es que creo que creo que recordar que no tenía daño amigo esto pero inténtalo que estás en un tutorial tampoco si el problema es que en el tutorial no tengas daño enemigo pero después si lo tengas en no creo que no creo que creo que no tenías daño amigo bueno o sea no te podías auto automatar es que ya recuerde tío es que lo tengo muy poco fresco me lo quería volver a pasar con el tiempo aquí tengo una bomba y ahora me la exploto si si que tenías daño se ve que si no he recordado lo recomendamos y quedamos en la pude y oye si no podemos disparar si solo vamos a bomba lo cual a mi también me parece bastante en qué te basas tú para decir o para sacar la similitud con el contra bueno pues porque realmente tienes que esquivarlos de la misma manera y se parece mucho a los contras cenitales que ya existían como por ejemplo super c tenía no sé evidentemente pues tiene mucha menos acciones detonadas por eso digo que es discutible enmarcarlo en ese género es más bien un run and gun pero es un run and gun donde no no disparas realmente lo que haces es detonar bombas y tal y jugar con reacciones en cadena etcétera entonces bueno las rutinas enemigas si que son muy del género eso si eso que habla de las reacciones en cadena si que efectivamente es un poco bomberman porque si una bomba ya la que tienes al lado y tú a lo mejor tienes opción de poner tres o cuatro o incluso de crear una especie de cuadrilátero para meter ahí uno gordo reventarlas y que palme ahí dentro con cuatro bombas pues te da mucho juego a la hora de la estrategia si si ya te digo yo recuerdo que me encantó este juego me lo pasé a la carrera también hay que decirlo hace muchos años porque lo descubrí por ahí en una no sé si en la propia youtube a alguien que lo recomendó pero hostia se me ha formatado de la mente se me ha formatado de la mente total cosas que pasan por no jugar un juego de nuevo después de mil años pero bueno algunos de estos si los he rejugado mucho más por ejemplo el Ray Crisis que se ha visto pues eso a mi me flipa ese juego y por eso me lo sé bien pero bueno muchísimas gracias a Kalanata 79 nuevo seguidor buenas noches y bienvenidos contenido retro de domingos a jueves a las 21.30 o 22 horas siempre a esa hora y siempre retro bueno pues vámonos con una saga que tanto tú como el resto de muchachos conocerán enormemente bien como es la saga Thunder 4 y en este caso Thunder 4 5 Perfect System si esto es un port del que ya había en Saturn vale se considera la versión se considera la mejor versión esta la de Playstation 1 aunque bueno para gustos colores porque la de Saturn también está bastante bien pero bueno se llamó Perfect System porque es una versión un poquito más depurada que la original que es la de Saturn vale y nada un Thunder 4 brutal y este juego pues rapidísimo el primer Thunder 4 que salta ya a las tres dimensiones lo que es los gráficos tridimensionales aunque se va a jugar exactamente igual que los anteriores que el 3 y el 4 unos jefes brutales que son tributos a bandas de rock clásicas los nombres de los jefes son son eso son tributos a tributos a bandas como digo Iron Maiden y demás y está muy bien la verdad es que es un juego que a mí me flipa mucho lo recomiendo muchísimo otro juego que va a desaparecer de las stores digitales insisto de la BD Play 3 vale así que si alguien quiere hacerse con este juego y no pagar una pasta gansa en breve claro por el de físico pues siempre puede pillarse la versión antes de que la quiten insisto de Play 3 que está muy bien bueno para hacer absoluto Fran este yo cuando lo he probado para mí es duro bueno se puede considerar si los Thunder 4 no son fáciles pero es verdad que son mucho más agradecidos que la media de horizontales por ejemplo mucho más fácil que en Hander no tiene y es que Retail Delta no tiene comparación mucho más sencillo que eso cuando digo mucho más sencillo no digo que el juego sea fácil insisto pero es un juego muy muy rápido muy muy chulo y la música es súper buena de las mejores bandas sonoras que hizo que hizo esta gente vale aquí me parece que no se está viendo la pantalla yo lo voy a poner no la estoy viendo completa ahora sí vale habías escondido el hat había ido el Power Up por ahí no me refiero que habías escondido en la pantalla superior la de Power Up digo no la veo que raro si no es que está escondida vale pues este juego simplemente tienes que ir alternando entre las armas disponibles y tienes un disparo especial que son esa especie de bolas que te rodean vale que las puedes desperdiciar gastándolas en forma de megabomba no un ataque brutal para mí esto es muy difícil tío en sí a mí no es cuántas partidas te acostumbras al juego realmente siempre pasa ahí lo mismo no tienen los jefes no improvisan no hacen nada raro pero es un juego rápido tienes que estar muy muy atento a lo que está ocurriendo vale y tienes cambio de velocidad en caliente es decir tú puedes cambiar la velocidad entre varias y es obligatorio el cambio de arma tienes que saber cambiar de arma me parece que se hacía con el E1R1 que creo que no los tenías ahora mismo configurados no recuerdo si eran esos botones insisto yo creo que sí que eran los de atrás vale no o sí cuál estás pulsando no lo sé al haber usado el emulador anteriormente hemos emulado rápido y no sé cuándo he configurado triángulos etcétera ves mira este se llama Deep Purple el jefe hostia que bueno tío es lo que decía no no es un juego tan difícil insisto es que es muy chulo tienes que saber manejarlo y ya está pero el Thunder Force V no es de los difíciles precisamente es rápido eso sí necesita buenos reflejos pero es muy memorizable el juego bueno ahí me he escapado no porque ahí aquí va ahí me he escapado porque tenía el shield tenías que escudo bueno me he escapado porque tenía el shield no tienes un botón ahora no recuerdo cuál era que puedes gastarlo en forma de bomba ¿sabes? como un aspeciata que flipa pero es que claro necesitas venir con los controles sabidos es que si lo improvisas no te va a salir de la partida tienes que investigar los botones etcétera ahora es que yo no recuerdo de memoria en los controles pero sé que hay un botón que puedes transformar las bolas esas en un rayado gigante comentaba por ahí Gamer8 entero que como en todos los Thunder 4 le contestaban W el tema de cambiar la arma y la velocidad o sea que con eso Fran voy a tener que jugar siempre claro es que estos son frenéticos y hay trampas que tienes que esquivar a velocidad alta hay gestiones de esquive que tienes que hacer a velocidad más baja hay armas que rastrean que tienes que usar en el Hunter tienes que usar en ciertos momentos el arma de rango que puede girar en 360 grados alrededor tuya tienes que saber matar hacia atrás también no sé si me explico es decir oye Frank comentaba si este era el último de la saga o de la saga conocida es el penúltimo hubo un sexto en Play 2 estuvo el último Thunder 4 6 que también es como este pero es una especie de mezcla de un montón de cosas de la saga el 6 es como si fuese un tributo enorme a toda la saga hasta ese punto porque tiene jefes repetidos y cosas que ya se habían visto pero está muy bien a mi me gustó mucho el 6 hay gente que no le gustó el 6 pero a mi si me mola muchísimo sobre todo Thunder 4 que es super chula y nada simplemente pues insisto con que te sepan los controles ubicarte un poco donde están asignados el cambio de arma y dos o tres tonterías y te aseguro que te llegas lejos estos juegos por lo menos si no de primeras en un rato jugando como comentaba ahí Fugazi I'm firing the sky I'm making in the night Félix Rivas está tocando la sardinilla diciendo que como sigamos con estos títulos Frank y Juan no llego al lavabo o sea está ahí tocándose la sardinilla con gusto y placer el escroto por debajo del ano ahí rascándose con la uñilla larga en fin vámonos con otro clásico o con otro quizás no tan conocido como es Tu Tengaku si este es este bueno no se puede decir ni que sea clásico es uno de los temas más desconocidos de todo el catálogo de Playstation 1 ni siquiera es bueno del todo vale es un poco copia es uno de los primeros si no recuerdo es uno de los de primera jornada de la consola vale uno de los primeros últimos que hubo y realmente no es mal vertical del todo no es tan malo pero es Sosete vale es Sosete es un juego que le falta músculo le falta chicha sí le falta mucha chicha y los jefes no son del todo interesantes pero bueno el juego pues es vistoso eso sí cuando lo vayas a jugar vas a ver que el juego es vistoso cumple gráficamente jugablemente pues cada uno verá yo creo que cumple justito con un aprobado raspado dentro de su género pero quería traerlo porque insisto es un juego desconocido dentro del catálogo y no es mejor que nada de lo que hemos visto hoy aquí cuando hablas de esa Sosete Respero y su muñeco siempre grande cuando hablas de su Sosete ¿tiene algo que ver con el tipo de jefe que me voy a encontrar o quizás con el entorno en el que me voy a mover? es que es un poco tío que como que le falta acción o está repartida extraña o las rutinas enémicas son muy básicas es como que como si hubiese tengo la Play y hago un arcade de toda la vida sí pero tenías infinitas opciones mucho mejores en ese año no sé si me explico es que es un año 95 donde el género estaba fortísimo en arcades y tenías un montón de propuestas mucho más interesantes que esta pero bueno lo quería traer porque es que ya digo visto el juego a nivel gráfico está bien hecho lo que son los gráficos pero luego el juego Soso en ritmo es pausado bastante es un poco clónico incluso porque copia cosas de otras compañías sobre todo el rayo concentrado es muy case muy toda plan muy de esa gente se nota que está copiadísimo el juego de esa gente y nada pues simplemente vistoso es porque a nivel gráfico ya digo no es un mal juego pero luego Society yo considero que hubo cosas mejores pero quería que la gente lo conociese y además también tiene un modo a dos jugadores la estética del helicóptero y ciudades como que todavía no le han cogido el rollo a la Play sí es que es un título bastante primerizo y bueno se nota mucho que pero bueno el juego y digo es resultante una prueba justo porque el juego no es mucho mejor que ningún otro que ya existía pero bueno quería traerle un chiste porque porque estoy curioso atentos a los esquives que se está marcando el Juanja así sin venir a cuentos cuidado ahí no está mal cuenta Santi mira precisamente este por lo que percibo en el chat Fran es de los menos conocidos sí sí es que este es un juego que conocen cuatro el que lo hizo y su familia y poco más pero bueno por ejemplo la nave es muy bonita la que tú has escogido con su disparo los gráficos digo están bien ojo el juego está bien a nivel gráfico no tiene ningún problema toma rayo pulsando un botón que no debo claro ves el rayo típico cargado muy que hay muy todo a plan muy esa gente todo pero bueno el enemigo también se nota aquí que estamos en los albores de la consola sí además también es que está copiadísimo este tipo de jefes de otros de la época es que es un clon de muchas cosas y a la vez pues bueno es vistoso por eso también quiero atraerlo porque es que es bonito de ver no sé para no traer solo poligonales sabes lo que te digo fíjate que jugablemente me estoy engorilando a ver porque bueno no es tan difícil como otro lo mejor o se te no se te está notando tan mal pero el juego pues es mejorable la verdad me parece que hay opciones mejores en esta consola no yo es que en el momento en que no sea por decirlo así un bullet hell o una ensalada de balas por la pericia que me dio el arcade en su día pues más o menos pues me puedo desenvolver a la hora de esquivar balas hombre es más claro es mucho más claro a nivel visual que los poligonales pero no es mejor que los poligonales de esta consola es que está a años luz es que Raycrisis y Raystorm se comen con patatas a este juego en todo en cualquier cosa si es verdad que se le nota a Primigenio en muchísimas cosas pero les voy a decir una cosa a los muchachos me está gustando mucho me está gustando mucho no sé si porque quizás de lo más añejo que vamos a mostrar hoy porque es clásico porque es muy clásico este juego claro muy muy clásico pero ya digo a mi modo de verse me queda corto no ofrece lo que yo busco en un shoot'n'up comentaba por ahí antes cero absoluto que yo no sé si estarás de acuerdo que si cogemos la cantidad de títulos totales que tiene la play el género de shoot'n'up quizás la cantidad de juegos sería escasa ¿estarías de acuerdo con eso? ¿Puedo repetir verdad? es decir la play tiene muchísimos títulos pero dentro de lo que es su catálogo el género que estamos viendo hoy quizás es el que tenga menos o eso decía él no no tiene montones el playstation 1 tuvo un montón de shoot'n'ups no tuvo más que una pez en gym pero hostia tiene de lo menos una treintena de títulos o más de este género es decir ahí hubo hubo donde elegir y de hecho esta máquina ojo allá donde la ves tuvo infinidad de ports muchísimos pero muchísimos más de los que la gente cree recopilatorios que nadie conoce de clásicos de otras épocas anteriores y bueno hay un montón de shoot'n'ups en play 1 pero muchos muy bien pues pasaríamos ahora en esta recta final porque estaremos aproximadamente hasta y media de títulos que he jugado yo o manqueado yo y ahora lo que vamos a poner es material de soporte vámonos con el siguiente Fran y hablamos de Bokadangetsu o no sé si esto tendrá otro nombre Dessu el siguiente creo que vas a poner el Bokadangetsu el Bokadangetsu es que no sé pronunciarlo pronunciarlo tú que quede claridad sí sí o Dessu Dessuyo creo que no joder Bokad Dessuyo joder que yo no sé ni qué he dicho vale eso como el retrospector que tanto nos gusta me invento palabras y luego me descojono es de la saga Bokad para que la gente entienda este juego es la verdad que es muy bonito yo creo que a la gente le va a gustar mucho a nivel gráfico es muy bonito este juego muy jugable vale y es de esos de los que se consideraban cuten up como hemos visto antes con Handful Pack o Intengoku y tiene muy anime como estamos viendo con su intro y tal y también quería traerlo porque siempre se recuerda más la primera parte Bokadangetsu más que este y quería traer este porque yo creo que también merece la pena ser jugado y yo creo que dentro de los desconocidos este está más olvidado que el primero típica japonesada que no llegó por aquí si son tan amables les ponen la buena decimiel en el chat el nombre no nos pasa nada en la boca no hemos estudiado japonés de chico este creo que sí este creo que irónicamente llegó en una tirada muy limitada aquí a Europa bueno yo leo yo leo los comentarios de los muchachos de acuerdo explosiones tipo muskelman japonesada de la buena y aquí sí que he dejado en algunos de los que vamos a ver en vídeo Fran sí que he dejado la intro y después he ido cortando de los vídeos que me he descargado algunos pasajes pero eso que me has comentado también me llama la atención esos juegos japoneses que no llegaron pero de alguna tirada o de algún algo aparecieron en algún sitio aquí en Europa o incluso en España hubo un port sí hubo una versión pal es curioso pero hemos estado viendo juegos que muchos de ellos ni tocaron por ejemplo en Handel no tocó nuestro territorio lo cual es reseñable porque lo recomendamos mucho pero es que aquí no apareció en su época y sin embargo este sí apareció aquí lo cual es como digo irónico porque es que este tenía mucho menos papel de tarde triunfar que por ejemplo el otro porque Squaresoft es la que estaba reinando en Playstation 1 acordaos todos con los Final Fantasy y que traigan esto pero no traigan en Handel pues son cosas que uno llega a decir bueno y por qué pero bueno cosas que pasan hay pequeñas distribuidoras que se hacían cargo de esto porque le salía cuenta tú sabes es una época yo creo que donde se podía arriesgar mucho más en materia de de traer videojuegos bastante contradictorio todo esto que comenta Fran nos comenta iGamer8 entero no sé quién ha comentado que alguien vio jugar a Iled Rider un saludo para Iled Rider en su canal también a este y antes hemos comentado ahora no me puedo saltar la intro porque es vídeo alguna sí que la dejo otras no pero desde Super Nintendo ya vimos aquí precisamente no sé si fue contigo con Yuri o con David o todos juntos lo que era el anime y el manga en alguna de esas consolas pero cuánta influencia realmente en títulos de naves tuvo ese género japonés en los videojuegos en este caso de naves Fran fue muy alto la cantidad de juegos con estos tipos de intro anime que podemos ver o no fue para tanto pues hubo una mezcla entre intros anime porque querían darle tirón a series y mangas pero también hubo mucha CGI mucha intro hecha por ordenador tú sabes por ejemplo la intro de creo que Gradius Gaiden tenía una intro de CGI y alguno más y bueno pues es una mezcla y evidentemente estamos en la época de hacer FMV es decir de hacer vídeos CGI a tope y poblar la consola de hecho este juego tiene cinemáticas para aburrir al final del juego sobre todo es casi como una ova una película corta y bueno pues es que yo creo que le gusta mucho a la gente el juego es además muy peculiar porque tiene una resolución bastante peculiar donde toda la pantalla es transitable y además con scroll es decir que es todavía más ancha de lo que se ve sí eso que también vimos en juegos de PC Engine que cuando nos desplazamos izquierda y derecha pues el escenario por decirlo así se viene con nosotros claro pero este es muy suave como te das cuenta además como es bonito no te molesta para nada que haya scroll de hecho lo hace incluso más interesante porque te puedes alejar de los que son un peligro y esas cosas entonces pues bueno yo creo que es un juego muy bonito hay gente que evidentemente prefiere el Ipatsu pero este también está muy bien yo es que a mí me gustan los dos a ver Ipatsu yo creo que es un pini mejor que este pero ojo es un muy buen juego este muy original muy loco unas ideas muy divertidas y bueno pues el sistema de puntuaciones es algo diferente al 1 cambiaron cosillas pero en el fondo son bastante similares si te gustó el 1 te gustó el 2 y si te gustó el 2 te va a gustar el 1 estos colores y sobre todo estos enemigos Fran también son ida de olla total es más cómico como comenta para Iceta 80 usa si es así gráficos cómicos divertidos desenfadados Fran cuando tú pones un juego de este y te llegas a un final boss como bueno un final boss un jefe final de fase que aparte del tamaño exagerado tiene esta estética no te no te entretiene o dices tú morirás cabrón no a ver es verdad que la furia la tienes ahí porque realmente al ser tan grande claro te quiere matar y además cada vez que le golpeas pues tiene ese efecto de parpadeo y tal y bueno pues al final para ti son igual de peligrosos que cualquier otro pero es verdad que al ser tan chulos te tomas diferente morir y tal a lo mejor yo que sé es como a mí por lo menos me fastidia menos morir en este juego es menos agresivo que otro aunque luego sea complicado también porque el juego no vamos a decir que sea fácil para nada pero hostia tampoco se han pasado mucho de dificultad ni considero que sea imposible de memorizar ni nada de eso y tenemos varias maneras de pasarlo no solo hay una combinación ganadora curioso Santi que dice y yo pensaba que Transparodio lo había visto todo pues solamente en Super Nintendo es frana que el día que hicimos los juegos raruno con enemigos raruno y mecánicas extrañas ya tiene para aburrir ya ves y además estos juegos es que es único esta saga de dos juegos yo lo recomiendo mucho por eso lo quería traer aquí para que la gente viese que también hubo juegos más tradicionales en gráficos pero mucho más originales que lo que solía haber de media y este es uno de ellos muy muy bonito a mi este juego me gusta mucho además me lo descubrió un chaval no hace muchos años que le encantaba este género igual que a mi y me lo descubrió la mi en la saga Bokan yo no la conocía y me abrió un mundo fíjate que hablando de juegos tradicionales los dos que vienen ahora yo creo que si decimos simplemente el título todo el mundo lo va a conocer pero si después decimos la extensión y para qué sistema y que todo cambia pues igual hay gente como yo que incluso no lo conoce en este caso hablamos de esta versión de Galaga Galaga Destination Earth que estamos viendo la intro que es cortita no es tan larga como la otra y Fran yo te voy a ser sincero cuando descubro gracias a ti o gracias a la preparación de estos programas un título que precede el nombre de un clásico Galaxia en Galaga lo que sea o Space Invader de X yo que sé todo este tipo de cosas en principio mi reacción incluso sin verlo es de recelo por pensar muchas veces ya han violado ya han profanado el original pero realmente Galaga y el que veremos a continuación que no diremos cuáles aportan innovan o hacen gala o sea no dejan al original en mal sitio puedes considerarlos como juegos que intentaban aprovecharse del tirón que tenían esos nombres claro porque tú vendes un chutenab llamado Galaga y quieras que no ya estás enganchando a alguien ya estás llamando la atención del pollo vieja como yo exacto la gente que en aquella época viniese de los recreativos porque eran épocas donde todavía incluso siguen abiertos algunos de ellos pues estos nombres tienen un tirón comercial es evidente que luego no se parecen mucho a los originales pero intentan cosas basadas en los originales que es lo que mola porque vamos a ver de hecho luego un título si da tiempo que también viene de un clásico muy clásico por eso lo digo entonces este juego además es curioso porque al igual que Filosoma que es otro juego de esta consola intentó tirar de muchas vistas a la vez de varios cambios de vista es como varios sutrape en uno y este juego pues yo creo que si no es muy destacable dentro de lo que hubo en la máquina no hablamos de uno de los considerados buenos ni mucho menos pero a mi me resulta llamativo tiene algo este juego que mola sobre todo la perspectiva tipo Star Fox que tiene que está muy bien lo veremos en breve en motion pero ya como es material bajado de internet pues ya le he dejado la intro y spoiler el Zanac como comenta por ahí Feli Riva no lo vamos a ver hoy pero como ustedes entenderán un programa hoy más cortito de lo habitual de 10, 11, 12 títulos pues nos dejamos en la recámara ¿no? Félix para una segunda entrega pero spoiler ese no va a aparecer no va a aparecer no, hemos querido traer alguno más conocido sí pero hacer una parrilla diferente a la que se suele hacer y Zanac yo creo que es bastante conocido no sé si el de Play es conocido precisamente en Zanac quizás pero realmente es que yo creo que ya todo el mundo sabe que juego es y este pues a pesar de llevar el nombre Galaga igual la gente no lo conoce ¿sabes? no, ya te digo que yo en este caso ni este ni el siguiente los conocía y Fran dentro de todos los juegos de mientras que puedes hablar un poquito de la mecánica del juego cuando pase la intro aprovecho para hacerte una pregunta que creo que en mi vida te he preguntado y me ha venido ahora sí a la mente dentro de todos los juegos y sagas que has jugado tú cuando vemos ya pues eso a partir de Super Nintendo y sobre todo ya de Play estas intros donde tenemos nuestra nave y la enemiga detallada a unos niveles exagerados pero tu nave favorita no ya por manejabilidad tío sino por diseño ¿con qué naves o naves? ¿con qué naves te quedarías tú de decir me encanta esta nave yo que sé porque es muy guapa el diseño sí, mira te respondo por ejemplo una de mis favoritas es la de Darius la Silver Hawk que es elegante lo siguiente una también de mis favoritas es la Axelite que da nombre al juego que es una nave que yo creo que es una de las mejores naves que ha hecho nunca es carismática hasta decir basta y luego dentro de la saga R-Type hay un mogollón de naves diferentes como sabes los últimos títulos sobre todo de Play 2 pues añadió 100 naves y hay posibilidades de encontrar favoritas y hay una que tiene por diseño que se llama Dominions que es una nave dorada como amarilla que me parece una de las naves más chulas que he visto de hecho va a volver en el nuevo R-Type la van a volver a poner si hay una versión demo que te pregunté antes de lo cual no vamos a hablar hoy o si lo quieres como fin de fiesta pues podamos hablar de lo que tenemos del próximo R-Type si bueno lo dejamos si quieres para el final y damos unas pinceladas pero bueno naves chulas y luego también me gusta mucho por ejemplo la nave que tuvo Thunder Force el 4 la nave del 4 la Rinex que es una nave mítica del género y creo que tiene un diseño chulísimo pero eso yo creo que por longevidad una de las naves que más me gustan históricas es la de Dariv que ya tiene más de 30 años pero me sigue pareciendo igual de chula ahora que antes y bueno ya estáis viendo este juego es impresionante los cambios como ha cambiado ahora así como si nos estuviéramos introduciendo aproximando un planeta y tenemos toda la basura espacial por cierto buenas noches muchas gracias a Santi y oye Mundoboni programón y nivel del invitado pues gracias a vosotros por estar aquí y disfrutarlo estoy intentando como ves eso alternar un poquito las vistas y tal o sea hemos tenido el Galaga de toda la vida con las oleadas y las waves después hemos tenido esa incursión y ahora estamos en una perspectiva 2D casi de tubo también alucinante si es que este juego como decía es como Filosoma intentó intentó muchas vistas intentó un montón de cosas pero además respetando las oleadas clásicas de los Galagas es decir los niveles son oleadas pero oleadas en diferentes perspectivas entonces al final reconoces en Galagas un poco en lo que está pasando en cómo se mueven los malos en cómo estás matando tú pero bueno evidentemente intentando modernizarse y si este juego intentó venderse con el nombre como hemos dicho no lo oculta en ningún momento pero joder intentó un giro de tuerca que si bien no lo convierte en el mejor de su saga ni de su género hostia es un juego a tener en cuenta yo por eso lo he traído lo quería traer hoy vale pues está chulo me parece bastante divertido oye muchísimas gracias amorza666 que algo chulo estaría haciendo en su canal que no se asalta con un grupo de 39 muchachos pues bienvenidos al canal seguramente ha estado haciendo algo anteriormente ya tenemos por ahí los primeros follows es todo bienvenido aquí tenemos contenido retro de domingos a jueves a las 21.30 o 22 siempre a esa hora y siempre retro y muchísimas gracias por esa red compañero con cerca de 39 amiguetes que ahora seguramente José Manuel Dale o alguien os pondrá en nuestras redes sociales por si queréis participar o echar un vistacito a lo que solemos hacer hoy estamos viendo de la mano de Frank Friki juegos de Playstation 1 de naves juegos de naves que por algún otro motivo pues son conocidos o no tanto y traemos aquí durante una horita y media o un par de horas Frank a nivel Final Boss este Galaga o sea a nivel Galaga que me chupa la nave como pasaba anteriormente o en el original ¿tenemos eso? ¿eso aparece en algún momento? creo que sí que tenía alguna mecánica similar lo que pasa es que este juego se enfoca más en en intentar acabar con las oleadas no intentando acabar con todos los enemigos que conforman esa oleada pero el juego es bastante permisivo no hace falta hacer perfect ni hace falta no hay un factor de peligro tan evidente como en el clásico pero es verdad que conforme vamos avanzando aparecen peligros nuevos y no es siempre las mismas formaciones sino que se van volviendo cada vez más complejas empiezan a lanzar ataques cada vez con más frecuencia y bueno al final te obliga a esquivar en un montón de perspectivas o sea es un juego que requiere no voy a decir una memorización extensa pero sí que hace falta haber sufrido algunas de estas oleadas para luego no cagarlas de primeras a lo mejor no nos lo vamos a pasar de una vez quién sabe si eres muy bueno sí pero es que yo creo que hay sorpresas el juego tiene sorpresas cosas que no te esperas mira de hecho lo preguntaba ahí Cimele dice acá no secuestras nada es que es eso creo que sí que había un enemigo que hacía eso pero no me acuerdo si estaba mucho más adelante o si te lo soltaban antes de la mitad no me acuerdo pero creo que sí que tenía alguno que hacía eso si no recuerdo mal que este juego no lo he jugado tanto como otros pero de este género pero creo recordar que eso sí que lo tenía creo que estaba yo creo recordar que sí que estaba pero me pillo los dedos no lo recuerdo ahora mismo muy bien pues ahí les he dejado el canal del compañero Morza666 por si le quieren dar un vistacito agradecer de nuevo todos esos follow pero en condiciones de cuando viene aquí alguna persona amigo pues no me van a disculpar pues que nos salude a todos pero en este caso cansoso Rockfire en fin pues todos los que vais dejando por ahí vuestra impronta sed más que bienvenido y ya han puesto ahí nuestras redes sociales bien pues de clásico en clásico y tiro porque me toca nos iríamos a un Sebiu llamado en este caso Sebiu 3D al final vamos a ver la lista entera aunque nos quedemos un poquito más de hora y media nos vamos con Nanko y otro clásico de toda la vida al que hacen Fran le añaden las 3D y poco más o tenemos aquí realmente algo más este está currado este juego creo que es un Sebiu muy bueno y a diferencia que el anterior que fue subcontratado es que el anterior no era exactamente un Sutena hecho por sus responsables originales sino que estaba subcontratado evidentemente este sí es un juego 100% Nanko en este caso y creo que es un vertical muy interesante no es el más bonito que vamos a ver ni mucho menos de hoy pero tío a mí me parece brutal es que es un Sebiu súper divertido y además retante este no es fácil este juego no es fácil cuando dices retante es que incluso a un piloto como tú cuando lo empiezas a jugar dices tú este me va a costar trabajo ¿no? sí cuesta y además no poco quiero decir hay momentos bastante complicados de gestionar ¿vale? porque realmente es un juego que vamos a ver que es minimalista a nivel gráfico lo vamos a ver en cuanto se comience a jugar es muy minimalista es decir incluso no te llega a parecer bonito en ningún momento ¿vale? yo cuando lo he estado viendo digo me recuerda o sea me recuerda tanto al original que no sé ¿sabes? cuando empiezas con la vista un poco así tradicional y tal sobre todo esos escenarios de campo tan verdes ¿no? la estética por cierto una estética esa del Sebiu de nuestra nave un tanto vamos a llamar peculiar ¿eh? con esos con esos thrusters atrás esos 3 o 4 thrusters tan clásicos de Sebiu la verdad es que sí el juego es muy respetuoso con su base original y ya digo es que los escenarios son minimalistas como lo será de los del juego original ¿vale? lo que pasa es que al lado de otros poligonales que hemos visto ya en este directo y que ya sabemos que existen en esta consola pues te puede parecer soso ¿vale? pero insisto a nivel gameplay es un juegazo o sea a mí me parece un juegazo y no sé su nombre eso ¿no? que cuando empiezas dices tú hostia poligonaco hostia la nave puede parecer los enemigos son los del original sí que incluso es que puedes decir hostia que toco es esto pero insisto el juego va mejorando el juego va enseñando sus capas de complejidad tiene momentos de decisiones que hay que tomar y es un juego que es más profundo de lo que se puede ver en un nivel 1 y de lo que se puede ver ahora mismo aquí insisto yo lo recomiendo mucho yo lo he traído no por nada esto no lo he traído gratis es que este juego tiene trabajo y encima es nanco o sea como mínimo hay algo interesante muchas gracias Sledge Metal también por ese follow y recuerden que en el canal de Morza principalmente lo que tienen es Play 1 esperamos hacerle algún día una visita y devolver esa raid y si algún día pues lo desean pues con ese contenido cero absoluto va a ser enormemente feliz va a ser enormemente feliz así que lo saben en Play 1 a casco porro en el canal de Morza que ya he dejado ahí el enlace por si al igual que Félix y otros amigos le quieren hacer el correspondiente follow ya te decía yo Frank que cuando ves esto dices tú vale es Serious 3D esto es la Play pero cuéntame más Frank bueno a ver a eso iba como hemos visto ya en este directo es como el tercero o cuarto juego que hemos puesto que tiene esta mecánica de fijado en la nave pero es que este juego es el original que implementó eso por primera vez no me refiero a Serious al primero es que este juego ya era de recimo que tuviera su propia mecánica más evolucionada bueno a ver Juanje este juego tiene unos combates muy chulos contra jefes ya digo hay momentos donde hay que tomar algunas decisiones de si tiro por aquí o por allí y creo que es un juego que va añadiendo capas de complejidad en medida que avanzas insisto no te quedes con una primera impresión de un escenario verde y cuatro naves viniendo a por ti quiero decir este juego tiene un desarrollo muy muy frenético más adelante su estrategia de puntuación sus paneos de cámara no te quedes con el nivel 1 no te quedes con el nivel 1 este juego el nivel 1 es la intro ya está es hola soy Serious te acuerdas de mí y luego empieza las armas son muy rápidas de hecho a mí me recuerda muchísimo este juego o más bien otro juego me recuerda este en 64 hubo un Star Soldier que esclavaba este juego a mí me recuerda muchísimo a los dos juegos son muy parecidos se parecen más de lo que la gente quiere reconocer son muy parecidos no sé hasta qué punto este juego fue inspirador para otros o no o no o fue circunstancial que también puede darse el caso pero me parece muy bueno Félix muy Raiden con sus respetos al Raiden estaríamos de acuerdo también es verdad sí 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 totalmente tiene una velocidad de las balas y una disposición enemiga que puedes recordar a Raiden la diferencia con Raiden es que tú tienes un disparo de fondo oye esta parte donde caen esas columnas del escenario me deja con el culete torcido claro es que es un juego que yo pienso que tiene sus cosas ya te digo no hay que quedarse con el nivel 1 es minimalista como estás viendo por eso lo he editado de manera que pudiéramos ver como siempre hago Fran varios niveles para que tú muchas veces salvo que en algún caso concreto y lo sabéis Fran me diga prepárame este nivel y este boss porque quiero hablar de pero normalmente pues tampoco se trata de bajar un vídeo y arrastrarlo al Street Lab OBS sino de editarlo un poquito y que ustedes vean chicha joder claro es que si te quedas solo con el nivel 1 la gente habrá dicho pues el original es mejor evidentemente es un series insisto con lo de que lo ha hecho Nanco quiero decir que no es lo mismo que te lo subcontrates el juego que sigas tú tu propia saga importantísimo como Taito siguió sus Space Invaders que por cierto son muy buenos los siguientes a los clásicos y Nanco en este caso quiso continuar su famosa series que a tantos juegos inspiró insisto hemos visto en este directo juegos que nacen directamente de esta saga de series entonces quiero decir ahora estamos mostrando por fin la saga que inventó el fijado en los enteros que menos que en su momento yo creo que este y hay otro por ahí Frank que una vez en privado todo estuvo hablando que no sé si es anterior o posterior al Serio que es el XX Mission que creo que es de toda plan XXX Mission pues no recordarán luego echar un vistazo al arcade o te pongo yo un vídeo por ahí para que lo veas que también tiene un sistema de disparo aéreo y disparo a tierra si puede ser pero no sé si esto o no es otra pero es que ahora mismo yo he dicho todo plan por decir alguno pero seguramente nos va a sacar luz al respecto bueno como veis los escenarios pues quizás son un poco minimalistas como comentaba Frank pero estamos viendo muchas mecánicas esos rayos que están saliendo que se lo comentó Frank un montón de cosas es que ya digo el juego está currado no lo he traído gratis insisto maravilloso y poco más que comentar realmente la gracia de este juego está en la progresión de niveles creo que es muy muy acertada y es frenético ya un momento en el que el juego ya lo estás viendo se vuelve bastante difícil de gestionar todo lo que está pasando las balas son muy rápidas por eso el compañero en el chat ha dicho lo de Raiden no lo ha traído nada mal eso bastante hábil ahí a traer la comparativa porque tiene esa furia raida nesca muchas veces intento más sencilla que la saga pero bueno ya estás viendo que incluso hay momentos en donde se pone mucho más vertical es que es un juego me vuelve loco es que insisto ya le digo que este juego tiene cosas tiene cosas es muy bonito muy muy bonito muchísimas gracias José Manuel que os deja ahí en el chat un vídeo enlazando con el xxmision después Frank échale un ojo porque te va a llamar si voy a dejarlo abierto porque es que es de UPL UPL vale vale yo me he dicho todo a plan por decir algo pero yo sabía que era de una compañía hay un juego de UPL que me encantaba tío y se me ha ido el nombre totalmente a que me parecía brutalísimo tío ya lo diré no otro es otro es uno menos conocido de ellos pero que me parece flipante se me ha olvidado bueno no pasa nada ya hablaremos algún día de UPL muy bien bueno chicos pues vamos a poner el último que también va a ser en perdón en material audiovisual no lo voy a jugar yo yo creo que ya ha jugado bastante a un género que ya saben del cual no soy muy fan y vámonos con Night Raid con Takumi sí pues Takumi son los tíos del Jigawing o Jigawing que mucha gente conoce los Jigawing como lo queramos pronunciar que son clasicazos de los verticales del género pero es que aquí vamos a traer uno de los trabajos más desconocidos de Takumi vale y ni siquiera es el mejor de ellos ni lo quería traer aquí como ojo el juego de Takumi que tenéis que jugar porque es el mejor no vale este juego tiene un poco alguna cosa mala pero yo creo que es un buen juego es además un juego tardío dentro de Playstation 1 es de 2001 si no me equivoco es un juego de los últimos que hubo en la consola yo no lo conocía tampoco y me ha llamado mucho la atención de por ahí dice Félix clásicazos estamos viendo ya se acaba bueno ya saben que habrá una segunda entrega porque hoy ya de la selección que me había dado Frank ya les digo que como vamos los dos fundidos hemos dejado fuera tres o cuatro pero claro que habrá segunda entrega no se preocupen bueno aquí sí que también teníamos un tutorial Frank al igual que en el Seavius me decía hay que saber muy bien qué hacer cómo a mí me da la impresión en estos juegos de nave e insisto te hablo como alguien que se quiera acercar al género ya sean consolas y tal cuando a mí sin yo tocar un botón me sale el mando me sale este tutorial y me empiezan a explicar a hacer tantas cosas también me echó un poquito para atrás pero es lo que hacía los arcades en esta época y ya te explicaban en pantalla cómo se mataba y cómo de hecho SNK puso de moda mucho eso en sus juegos sí pero porque SNK y la placa NeoGeo ya pasamos de uno o dos botones a lo mejor a cuatro o seis y aquí ¿qué crees que tienes? ¿un mando de Play 1? a eso me refiero yo que cuando a mí me ponen el mando de la Play con todos sus triggers todas sus palancas y todas sus cosas y veo yo para hacer esto Gromenauer es que este juego tiene un conveo bastante profundo pero no creo que esté desarrollado tan bien como lo vende el juego por eso digo que no es tan bueno pero el juego es original el juego tiene tiene un germen arcade muy muy definido se nota que es de la que acompaña que es de Takumi pero es verdad que a mí me requiere recordar a muchos otros incluso a una toda plantardía también me quiere recordar mogollón a lo que hacían en la saga Strikers me quiere recordar incluso a un juego que salió por esta época aunque es posterior que se llama Siceal de Triangle Service no sé me recuerda un montón de juegos clásicos de este género y este tiene como ese germen es un juego de 2001 pero que parece de mediados de los 90 es que yo lo considero hasta añejo para porque es que tiene esa cualidad proto bullet hell que no llega a ser un bullet hell en ningún momento pero que no lo puede parecer y si se parece incluso a alguna cosa de UPL la han mencionado por ahí tío el juego que yo estaba Omega Fighter ahí lo tiene Omega Fighter Gamera ochentero muchas gracias si pues este juego podría ser incluso un leve parecido con lo que hacía UPL y nada pues a mí me parece un mix de cosas que ya sé es que tú este juego ya lo has visto no como que ya lo has visto antes ya lo has visto antes es la sensación que yo he tenido cuando lo he podido echar la zarpa pero es bueno yo creo que es un vertical bueno muy desconocido insisto de su compañía en el de los más conocidos tiene un sistema muy chulo de nave kamikaze que es como lanzar una especie de nave rastreadora que te va haciendo combos el juego es complicado de entender a nivel puntuación es sofisticado no se puede llegar a explicar si no estás hay que jugarlo y rejugarlo para llegar a entender no solo la puntuación sino como mejorar nuestros ataques nuestra defensa etcétera si además el juego es peligroso tienes que manejar perfectamente esas mecánicas y insisto puede que esté un poco desbalanceado en algunas cuestiones no creo que la precisión sea una de sus bondades pero el juego es bueno es un buen vertical y se desmarca mucho de lo que hacía esta consola en vertical es que es más masivo que bastantes otros setenas que hemos visto hoy aquí es más arcade en el sentido de frenético vale oye Frank no solo no conozco el juego sino la compañía que mencionas que has comentado también que tiene otras cosas en el mercado al menos para play tampoco la conocía yo ¿qué tipo de compañía era esta y si solo se especializó en este tipo de títulos? bueno es conocida realmente por yo no la conozco por eso te pregunto si a ver es que realmente tiene una historia Takumi fue una especie de en compañía nacida de las cenizas de Toaplan por eso digo que se parece también a Toaplan es que hubo gente o alguien de esa compañía que acabó fundando Takumi o acabó dentro entonces es una de las cuatro tres o cuatro compañías que aparecieron desde las cenizas de la famosa Toaplan que ya sabéis que es una de las empresas más reconocidas en el género y bueno esto ya te digo Juange tuvieron dos subdenas super hiper conocidos que fueron los Gigawing de Dreamcast que corrían sobre placas de Capcom entonces la gente los asocia más a Capcom los Gigawing porque es lo que pone un poco en no en portada es un poquito la tecnología que usan de Capcom pero es que los juegos no eran de Capcom eran de estos que estáis viendo aquí de esta gente y yo quería decir que esos son los más conocidos luego también se encargaron del Twin Cobra 2 realmente de la secuela de Twin Cobra vale y creo que tienen alguno más que se me escapa vale que tiene algún nombre japo que no me sé de memoria pero Gigawing vale son los y más perdón Mars Matrix es verdad que a la gente le puede sonar Mars Matrix también es de esta gente vale esos esos esas las hagan hay que echar un vistazo así sí o sea el segundo de Twin Cobra Mars Matrix y los dos Gigawing y este creo que son los subtenas principales y creo que me dejo alguno pero creo que estos son los de Takumi vale tampoco son los mejores que hubo en esta época esta gente insisto aunque los Gigawing tienen muchos adeptos vale pero insisto eh esto a plan haciendo buenos subtenas este no es el mejor que tienen pero es divertido y a mí me parece desafiante eso sí eh muy difícil vale esto que está haciendo el tío ni siquiera sé si le sale ahí ahí yo ya estaría ya con el juego guardándolo ya en la carátula sí sí yo no sé si es que juega muy bien la persona del vídeo o está haciendo un poquito ahí de no lo sé no sé que no sabemos si es World of Longplay con los Cheto como le gusta Resperio no sabemos no Cheto no tiene Cheto no tiene puestos pero quiero decir que a lo mejor hay algún save state por ahí no lo sé pero bueno tampoco hay que desconfiar de todo hablar de él y echar aquí el rato con los muchachos pues es suficiente para escucharte a ti y para descubrir tu ítulos nuevos y sobre todo pues para engrosar ese TXT o como ya saben que normalmente este no es un género del que yo pueda hablar solo y menos si si son juegos que ni siquiera conozco pues aprovecho chale un rato con Fran nos extiende nuestro TXT y aprendemos hoy simplemente disculpar que he tenido un lapsus creo que legendario como no he tenido nunca con el Silent Bomber porque es que lo he llegado confundir con otros juegos mi cerebro me ha hecho como una especie de jugarreta tío y me ha troleado en directo y me ha pasado o sea es que me he quedado en blanco vale y tío lo he mezclado mentalmente con otras sagas no sé por qué he hecho eso vale pero lo he mezclado tío y os juro que ese juego me lo he pasado pero lo he mezclado tío es verdad llevo tantos juegos jugados insisto que bueno a veces pasa tío que no recuerdo de los juegos que me he pasado o los mezclo con el tiempo además Silent Bomber me lo pasé cuando yo le daba al EPS al emulador famoso de Play 1 que estaba todo viciado cuando lo descubrí y fue uno de los que me pasé precisamente y lo he olvidado al 99% no sé cómo me ha pasado un pantallazo azul que me ha dado que me ha dado un pantallazo y yo me quiero disculpar porque solo faltaba hombre pero es que tío es que me ha dado que ya está que no pasa nada el próximo día abrimos con él la próxima entrega de PS1 y se acabó bueno disculpa a la gente muchísimas gracias a todos los que hayan estado aquí empezando por todos por Félix que espero que le haya gustado y que haya descubierto alguno porque él ya es alumno ha besado y por supuesto a la persona que nos ha hecho amorza666 visiten su canal más play uno por un tubo visiten su canal échenle un vistazo darle la gracia a él y a aquellos que se han quedado aquí ahora no se vayan porque la salida de hoy es nueva y es épica ya saben que últimamente pongo un gif o alguna cosa de salida pero hoy me he estirado así que no se vayan bueno Fran un poquito de retype para irnos ya que ya es hora sí simplemente anunciar bueno ya la gente igual está al tanto estamos hoy a 15 de abril pues el 30 o sea en 15 días de nada en dos semanitas aparece R-Type Final 2 hecho por el director y productor de Delta y R-Type Final vamos de algunos de los mejores R-Types de su saga vuelve para todas las plataformas a la vez Xbox One Play 4 con Play 5 evidentemente retrocompatible también se puede jugar en las series X vale Switch y PC vale todo en Steam en este caso vale todo junto ediciones físicas españolas vale en muchos sitios en Game en FNAC en MediaMark en Carrefour creo que también hay alguno en Corte Inglés me parece que también hay es decir trae la banda sonora una edición física bastante apañada vale creo que son 50 pavos pero es que yo creo que los merece que vuelve R-Type chavales después de el último Canon fue Final 17 años cualquier cosa joder o 18 o sea ha vuelto o va a ver uno de los reyes del género y decir a todo el mundo que se anime que promete vamos a ver como de bueno es eso tampoco lo puedo yo ahora asegurar aquí pero hostia muy mal le tiene que salir al tío el juego quiero decir yo tengo muchas ganas de jugar y llevo dos años siendo muy pesado con esto entonces es el momento es el momento si tienes blog de las naves de Fran ya lo saben donde supongo que aunque no tengas tiempo alguna entrada le harás ¿no? si si seguro que si y además tío se coincide que hace dos años justo por esta fecha subimos tú y yo el especial de R-Type sí o sea que vamos fue por esta fecha y no lo hemos puesto hoy porque nos lo dejamos para próximas entregas el R-Type Delta por ejemplo si me han preguntado mi favorito de la saga Delta el de Play 1 aunque el 3 llegó a ser uno de mis favoritos durante mucho tiempo pero es que el Delta para mi lo barrió con el tiempo eso te pasa mucho que con el tiempo examinas una saga tío y al final de repente el que tú creas que era tu favorito no es tu favorito eso puede pasar muchas veces a mí me ha pasado con esta saga que me cambié de favorito así en caliente fue como no es que resulta que me ha gustado más Delta y el 3 no se le queda atrás pero ojo Delta me parece fenómeno y nada eso es decir que el género continúa chavales que no que no lo veamos como algo del pasado que se quedó ahí para nada para nada un género que gracias a Dios está más vivo que nunca sí tío y hostia que vuelva a retype es como y encima tío que nos lo han traído aquí a España y todo tío o sea es que es un sueño eso bueno ponemos ahí un gif animado para que la gente no se aburra y nos vamos allá oye Frank como siempre muchas gracias nos quedamos ahora aún de charleta hasta que den las 12 y nos metamos como los gregly en la mantita porque hay que madrugar mañana y que bueno pues que esos contenidos que tenemos previstos o in progress más una segunda parte de esto pues los chavales ya sabes tú que los Shimmer encantados muchísimas gracias y ha sido un placer como siempre escuchar como amas el género como nos describe y sobre todo en algún juego que yo no jugo en mi vida me explicas cuatro cosas y me las explicas con esa cercanía y con esa claridad que me hace apreciarlo y decir pues oye pues igual mañana me pongo a jugar a esto pues sí yo espero que la gente también como tú pues saque libreta de papel o lo haya sacado ya perdón libreta y lápiz que ya no me va a la cabeza y nada espero que que alguno alguno de estos que me gustó que lo juguéis y nada uno que se ha visto un poco mal pero insisto que es muy bueno el Thunder Force 5 pero yo también te animo a ti Juan que lo pilles más calmado sin la presión del directo con los botones configurados y yo te aseguro te lo juro que te va a gustar mucho ese juego ha sido de hecho uno de los mejores que se ha visto hoy aquí pero lamentablemente necesita un poquito de práctica previa es verdad que es un juego muy veloz y pasa todo muy rápido anima a la gente que es muy bueno que Thunder Force nunca ha sido una saga precisamente floja y nada eso es nada más muchas gracias gracias a ti solo faltaba ha sido un verdadero placer tenerte aquí y como siempre espero que los muchachos hayan disfrutado y sobre todo pues que se lo hayan se lo hayan pasado bien bueno pues vamos a ir preparando la salida ya les he dicho que no se vayan que les voy a poner a Oda les voy a poner una coña bastante bastante curiosa de salida pero antes déjenme que vaya preparando el saludo como está mandado para todos y cada uno de ustedes así que muchísimas gracias mis compañeros y amigos de Ready and Play Benavide Retroabuelo Arnau Elric Carlos Peregrín David Belgio y Flunky el agregado a 37 Carlos Peregrín Deilo Davor Félix Fugazi José Manuel Respergu y su muñeco Vips y resto que no menos importante y ahora hacemos una raid para Cero Absoluto Acalanta 79 Balcón de Andalus Andrés Atena Atalanta Original Ayala Benedictine Erbin Cortana Bob MCK César Koderk Ciberplad Dark Cloud Doznar El Mefe Empanao Stikot Extramoa Fernand Weich Frank Friki Furings Galgomi Gamer Ochentero Gerardo del Riviero Hammer Albert Hillman Ikiiki2 Hatsu JCK3 Johnny John JRK Javi Kabuto Kewel Crown Lolus Manelei Macarra Martín Leonardo Mankinster Migumarth Mike VK Morza 666 Muchísimas gracias por eso Raimundo Boni Tenemos también a Pastel Popperitos Retro Willy Rolling Picha Sledge Metal Tectect 1978 Cimele Besito Guapísima Tío Perico Tony Cop VK Vigo Proz Santana Z80 Y Z80 User Así que como digo siempre amigos Muchísimas gracias Y ya nos vemos el domingo Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós Hey baby I hear the blues Are calling Tossed salads And scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit Confused Yeah maybe But I got your pegs Ha 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 But I don't know What to do With those Tossed salads And scrambled eggs They're calling again Scrambled eggs All over my face What is a boy to do Good night everybody